Proyecto denominado Pavimentación Bermas Calle Griselda, con una inversión municipal de más de 265 millones de pesos en total. El municipio de Santo Domingo continúa trabajando por mejorar los accesos del sector urbano a través de tramos con buena conectividad de sus vías estructurantes. Y es por ello que la máxima autoridad de la comuna Parque visitó los trabajos y obras realizadas y terminadas el año pasado del proyecto denominado Pavimentación Bermas Calle Griselda. Ubicado en la red vial del sector balneario y cuyo monto de inversión municipal fue de 265 millones de pesos. El proyecto consideró la ejecución del pavimento lateral faltante, señalización y demarcación de evacuación de aguas lluvias, acceso de minos válidos y obras complementarias de la calle Griselda. Tales como suministro y colocación de soleras, rampas con gradas, entre otros aspectos, en el tramo comprendido entre la avenida del litoral sur y la intersección con la avenida Teniente Luis Cruz Martínez. Estos proyectos pretenden consolidar el tramo urbano en aquellas vías que cuentan solo con carpeta de pavimento central. Y con ello evitar la polución que se da principalmente en esta época estival, por el gran flujo de vehículos que llega y asimismo evitar los surcos que se generan después de las lluvias en el invierno. El alcalde destacó la importancia de este proyecto que será un gran adelanto en el sector urbano y permitirá consolidar la estructura vial del balneario de Santo Domingo. Una calle importante de alto tráfico, una calle que conecta, que toma desde el litoral, o sea, conecta el litoral con Teniente Luis Cruz Martínez. Y en el fondo también obedecíamos a una urbanización rebajada que tenemos casi prácticamente en toda la ciudad, donde con esta inversión nosotros terminamos esta calle de alto tráfico para realmente dejarla en óptimas condiciones. Además, el jefe comunal señaló que el municipio tiene otras vías estructurantes en carpeta, así como calles y pasajes en el territorio urbano, siendo la calle Eucaliptus una de las vías que serán priorizadas en este año 2015. Son muchas otras calles que estamos incorporando a través de diseños contratados, estamos licitando los diseños, que van en una etapa un poquito más posterior a la Eucaliptus, pero que están avanzando, como por ejemplo la Gran Avenida Eucaliptus, que es una calle también estructurante que le va a dar vida a todo el sector norte de nuestra ciudad. También estamos trabajando en calles como La Roca, calles como Del Mar, que son calles que han tomado mucho protagonismo con el desarrollo y la importancia que ha adquirido la Playa Marbella.